Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedo es repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Mío, mío Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo voy a estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 que tengo miedo a perderte, que tengo miedo a besarte, que tengo miedo a perderte, perderte de sueño. Besame, 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 besame. Si buscas en la vida amor sin desenganos, me duele que lo sepas corazón, querer es admitir que tienes que sufrir. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas, ni quiere lo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por nombre corazón. Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por algo Dios te puso. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas, tú nunca te arrepientas, tú nunca te arrepientas. Y quiere lo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso, por nombre corazón. Ay corazón. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera Quiero gozar esta vida Anoche, después de tantas noches sin ti Me devolviste el alma tan solo con decir y crecer Anoche, sin pronunciar palabras de amor Me lo dijiste todo, tan solo con decir que sí El cielo y tú testigos son de mi felicidad Porque él también te oyó jurar que eternamente serás mío Anoche, con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos aquella confesión de amor El cielo y tú testigos son De mi felicidad Porque él también te oyó jurar que eternamente serás mío Anoche, con tu rubor teñí mi ansiedad De convertir en besos aquella confesión de amor Aquella confesión de amor Anoche, con tu rubor teñí mi ansiedad Ella ocupa un lugar en la mesa, muy seria y callada Le preguntan Le preguntan Y su madre Y su madre pregunta si acaso enferma se siente Que tiene Que tiene un dolor de cabeza Llorando le miente Ella guarda un secreto de amor Muy adentro Muy adentro de su corazón Al amor Recién lo ha conocido Y de tanto pensar Casi no ha dormido ¿Bueno? Hola mi amor Solamente hablé Solamente hablé Solamente hablé Solamente hablé para decirte Que te amo Yo también a ti Ella guarda un secreto de amor Muy adentro Muy adentro de su corazón Muy adentro de su corazón Ella ahora No tiene más dudas Se siente segura De haber dado su amor Ella ocupa Un lugar en la mesa Contenta y callada Contenta y callada Ella ocupa Un lugar en la mesa Y se siente amada Ella ocupa Un lugar en la mesa Contenta y callada Ella ocupa ella voluje Y pensar Que empezó como un juego Tú eras mi compañero El de la banca de alzaba atrás y pensar que te decía las cosas que a ti te molestaban pero querías escuchar y escribí en mi banca tu nombre y hoy tú eres el hombre con el que vivo yo más no entiendo por qué al llegar del trabajo me recuerdas tantas cosas dime que sucedió vas a ser papá, voy a ser mamá, solo Dios dirá que será, será ven abrázame, te quiero gritar es que te quiero tanto, vas a ser papá y los meses así fueron pasando te ibas enamorando del de la banca de atrás compartimos alegrías, tristezas pero todas tan juntos como no estamos hoy y escribí en mi banca tu nombre y hoy tú eres el hombre con el que vivo yo ahora entiendo por qué al llegar del trabajo me decías tantas cosas por lo que sucedió vas a ser papá, voy a ser mamá, solo Dios dirá que será, será ven abrázame, te quiero olvidar es que te quiero tanto, vas a ser papá sabes, si es varón le pondremos Miguel ah no, si es hombre le pondremos como mi papá pero si es mujer le pondremos María ah no, si es mujer le pondremos como mi mamá ah no ah 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 Gracias por ver el video. Recuerdo la lluvia, tocó a la ventana Y un suave murmullo y... Y en esa mañana, de tierno capullo Dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro Te vi tan contento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que inmenso vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Extraño tu aliento Que en solo un momento En mi corazón grave Por eso he venido Hasta la montaña Espero Tu risa ver Aquí me acompañan Los bosques Después la nieve Mi fe en ti Vuelve a nacer Feliz nuestro encuentro Feliz nuestro encuentro Tienes que regresar Tienes que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Que haré para no llorar Cuanto más te quiero Menos te tengo Menos te tengo Cuanto más te busco Menos te encuentro Si te doy ternura Tú me pides fuego Si te doy palabras Tú quieres silencio Si te digo blanco Tú me dices negro Si te digo toma Me contestas Tengo Si te doy caricias Tú me pides besos Si te entrego el alma Tú quieres mi cuerpo Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscar Mejor me va a perder Mejor me va a perderte Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mi sentimiento Yo me digo blanco Tú me dices negro Cuando quiero calma Tú me das tormento Cuando tengo prisa A ti te sobra el tiempo Y seguimos siempre Y seguimos siempre En un mismo juego Cuanto más ganamos Mucho más perdemos Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscarme Por miedo a perderte Por miedo a perderte Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mi sentimiento Yo te digo blanco Tú me dices negro Pero por qué será Que si te digo adiós Me marcho para siempre Entonces tú vienes Corriendo a buscarme Por miedo a perderte Por miedo a perderte Por miedo a perderte Pero por qué será Que en el amor se quiere Lo que no se tiene Me tomas el tiempo Pa' mi sentimiento Yo te digo blanco Tú me dices negro Que crees que yo estoy pensando Hoy que de amor Tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba Y tú me ignorabas Tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba Con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía Y yo sufría Y yo sufría No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico Amor, amor Así es el corazón Amor, amor De nada me arrepiento Y no creerás que miento Si hoy te digo que no Amor, amor Ya sé que todo tú sabías Que me gustabas Que te quería Por vanidad Así es el corazón Amor, amor Amor, amor Así es el corazón Amor, amor Amor, amor Amor, amor